¡Eh, bueno! ¡Todo el mundo vive! ¡Todo el mundo vive! ¡Todo el mundo vive! ¡Así, así! Amigas y amigos, seguimos en su noche de ronda dominical, conversando con los interesantes invitados del día de hoy. Me corresponde ahora presentarles a una de las figuras más queridas del público de todas las edades. Las vamos a recibir aquí en noche de ronda con un cariñoso aplauso. Amigas y amigos, ¡Yuya! ¡Qué gracias a que eran en este país! ¡Ay, qué paquitas! ¡Chuyas, asiento por favor! ¡Chuyas, por Dios que la quieren! ¡Qué cantidad de admiradores! ¡Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en noche de ronda! ¡Queremos, eh... ¡Yuya! 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 Yo nací en el sur de Brasil, una ciudad muy pequeña en que se llama Santa Rosa. Es frontera con Argentina, norte de Argentina, cerquita de misiones, posadas. ¿Ese es un pueblito chico? Muy pequeño. La tierra es muy roja y tiene muchos emigrantes polacos, italianos, alemanes. ¿Y ahí estudiaste tú los primeros años en la escuela? Hasta los 7 años yo vivía allá. Mi padre es militar, entonces fue para Río. Allá nosotros vivimos en el suburbio, que es la parte más pobre de Río, hasta los... creo que 15 años, 16 años. ¿Río de Janeiro? Río de Janeiro. ¿Y cómo fue tu infancia? Cuando eras así, chiquitita. Muy linda, porque pasé mucho en el sur de Brasil, contacto con la naturaleza. Me acuerdo que nosotros íbamos mucho para un lugar que se llamaba Casa y Pesca. Casa y Pesca. Casa y Pesca, para hacer picnic y cosas así, ¿sabes? Era... Y mi casa tiene más cuatro hermanos, ¿no? Yo soy la más pequeña. ¿Tú eres una chica? Más dos varones y dos chicas. Entonces yo soy la tercera de las mujeres, de la más pequeña, ¿no? Entonces siempre era muy lleno de cosas. Por ejemplo, si teníamos una fiesta, no necesitaba invitar más nadie, ¿no? Ya estaba lleno de gente, ya. Entonces era... Me acuerdo que siempre tuve contacto con mucho, mucho con los animales y me gustaban mucho las frutas, cosas así que para algunos chicos no les gustaba mucho. Hacía, no sé, demoraba. Por ejemplo, la madre pedía para que comiera legumbres. A mí me encantaban todas esas cosas que eran los chicos, no. ¿Y la juventud en Río de Janeiro es muy distinta a la juventud del pueblo donde tú naciste? En Río, donde nosotros vivimos y yo viví toda mi adolescencia, mi niñez, Alia era un lugar también que llamamos así más pobre, donde pasa el tren y tal y cual, ¿sabes? Las personas no vian mucho la playa, no tenían posibilidad de ir al club, esas cosas así como todos los jóvenes hacen. Pero viví una adolescencia también muy feliz. ¿Muy apegada a la mamá? Sí, más a mamá que el papá, pero... ¿Y tu mamá te controlaba mucho? No. ¿Yusha? ¿Para dónde va? ¿Yusha? ¿A qué hora llega? ¿Yusha? ¿A dónde va a ir? No, mis hermanos. ¿Cómo? ¿Ah, los hermanos? Ah, son celosos los más grandes. Sí, mis hermanos. Mis hermanos controlaba. Mi madre no. Mi madre siempre quería que yo... Bueno, ella decía, si quiere bailar yo voy contigo. ¿La mamá? Sí. Incluso cuando yo empecé a trabajar como modelo, yo elevaba a mi madre para todos los lados. Me llamaban de señorita, ¿sabes? De miss. Claro. No, que siempre eleva a la madre. Y siempre ha hecho esto. Chaperona, decimos nosotros. ¿Chaperona? De chaperona, que va la mamá. Ah, sí. ¿Cómo tienen palabras distintas, no? Usted es chaperona. Chaperona. ¿Y tenía muchos novios a los 15 años, más o menos? No, no mucho. No... ¿16? Bueno, 16 para 17, sí. 16, 17, sí. Ya empecé a tener más contacto con los chicos. Antes no quería más, era jugar. Y cuando tú entraste al mundo del espectáculo, a los escenarios o en las pasarelas, ¿cómo fue? Yo estaba, yo hacía gimnasia olímpica, ¿no? Yo era... ¿Cómo se llaman aquellas chicas que se quedan delante así, con aquella cosita y baliza, en portugués llamamos? ¿Valea? Y hace gimnasia delante de la banda, ¿sabes? De la escuela, que tiene como si fuera una paquita, si no solo ahí. Porrita. Porrita, no, pero... Porrita. 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 El gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica, ¿así? No, así es gimnasia olímpica, delante de la banda, ¿sabes? Con las cosas así. Entonces tenía que estudiar para eso. Guaribola, ya. Bueno, entonces yo tenía que ir siempre en una escuela para estudiar. Entonces iba de tren. Y estaba de tren un día y una persona sentada a mi lado y se quedó mirando, tal, estaba yo y mi hermana. Entonces yo, él me preguntó si yo quería ver algunas revistas para empezar una charla. Y después me invitó a fotografiar. Y mi madre, mi hermana, pensado que estaba, ¿sabes? De hoja, así. Viste, no tiene que hablar con alguien que no conoce, tal. Cállate bien. Fui para mi casa y él me ha seguido. Llegó allá y pidió para mi madre. Golpeó la puerta. Mostró todos los documentos que trabajaba en una revista y pidió fotos para llevar. Y yo me quedé de lado, ah, mamá, sí, mamá, sí, de las fotos y tal. Y yo, claro, sí, no. Y pensaba que no era, también estaba jugando el chico, pero era verdad. Entonces llevó mis fotos y después me llamaron para hacer fotos con maquilaje, sin maquilaje. Entonces ahí yo empecé mi profesión de modelo cuando tenía ya 15 años. De 15 para 16. Empecé a trabajar muy temprano. ¿Y qué pasó en esa época antes de ser una exitosa animadora de televisión, Chulla? ¿Qué hiciste? Bueno, entre los 15 hasta los 17 años, yo trabajé mucho como modelo, mucho. ¿Fotos, fotos, fotos y más fotos? Fotos, 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 desfiles de moda, mucho, mucho, pero bastante. ¿En Brasil y fuera también? No, solamente en Brasil. Y todo el mundo ya sabe que yo he hecho también fotos desnudas, ¿no? Tampoco sabía que iba a trabajar para los niños, sino tal vez iba a pensar muchas veces antes de hacer esto, porque no tiene nada a ver una cosa con la otra. Claro. Pero cuando me invitaron a hacer estas fotos, y yo dije que sí cuando iba a ser 18 años, y entre 17 y 18 años también haciendo una portada de revistas, yo conocí a Pelé. Empecé a tener un relacionamiento con él que duró 6 años. Ah, mucho, mucho. Sí. Y cuando tenía 19 años, que fui una... Perdón, cuando tú tenías esta relación con Pelé, ¿qué diferencia de edad tenían? 23 años él tiene más que yo. ¿De diferencia? Ah, más, más que yo. Harto, ¿no? ¿Qué es harto? Mucho. Mucho. Bueno, yo no sé, el amor hace cosas con nosotros. Al principio yo no quería apasionarme por él, ¿no? Quedarme enamorada por él. Por todo esto, por ser más grande que yo, ser conocido, tener... Por ser Pelé. Y tal, pero fue una cosa que fue creciendo. Y cuando vi, estaba enamorada de él. Ya no se nota la diferencia. Yo creo que cuando está enamorada, no. El corazón hace cosas contigo que tú no puedes explicar. ¿Sabes? Bueno, entonces después yo fui en un programa así de entrevistas y donde tenía un director. Y yo estaba hablando sobre las fotos que tenía hecho, tal, para Playboy. Y el señor, un corte, me ha preguntado si yo quería trabajar para los niños. Yo pensé, este hombre es loco, ¿no? Estaban lanzándome como el símbolo sexual de Brasil y tal. Y yo dije a él, ¿pero por qué? Dije, no sé, tú tienes una sonrisa, tiene una cosa que yo creo que a los niños van a le gustar. Es loco. No escuché mucho la cosa que he hablado. Después me he invitado de nuevo. Yo fui para hablar con la persona que trabajaba con él. Y fui con mi madre. Pero él dijo que quería hablar conmigo sola, no con mi madre. Entonces no quise hablar más. Pensé que era otra cosa. Y después de un año, el hombre me ha encontrado de nuevo y dijo, bueno, vamos a intentar. Otra vez. Vamos a hacer un contrato por lo menos de un mes. Y yo he hecho un contrato de un mes para intentar trabajar para los niños. Después de dos meses, tres meses, y ya hace 13 años que estoy trabajando para los niños. Y puedo decirte que mi vida ha cambiado por completo, ¿sabes? Cambié como persona, como ser humano. Soy una persona mejor. Y aprendí muchas cosas. Sí que tengo muchas cosas para aprender. Pero en realidad es fantástico, es fabuloso trabajar para alguien tan especial. Como los niños. Una vez te definieron, Shusha, como una mezcla entre Marilyn Monroe y Peter Pan. ¿De cuál de los dos tú te sientes más cerca? Depende de la ocasión. Yo creo que hasta puede poner la Marilyn Monroe afuera. Pero en mi trabajo con los niños yo soy más Peter Pan. Incluso, antes de hacer 30 años, yo pensé que tenía que ir a un psicólogo. ¿Antes de hacer qué? Antes de hacer 30 años. 30 años. Ah, de cumplir, sí. De cumplir 30 años. Porque yo pensé que, no sé, no quería crecer. Tenía miedo, ¿sabes? Y creía que si yo creciera los niños no iban a quererme más. No iban a... No quería quedar más grande. No quería tener arrugas. No quería nada. Quería ser un Peter Pan. Y esto es un problema. Porque si yo trabajaba lunes, no lunes no, martes, miércoles, haciendo programa diario en Brasil. Después fui a hacer programa diario en Argentina. Después fui a hacer programa semanal en España. Después fui a hacer un programa diario en los Estados Unidos. Todo para los niños. Entonces no tenía tiempo. Cuando llegaba en casa comía y dormía. Entonces si trabajaba 12 horas, 10 horas yo dormía, 2 horas yo comía. Y esas 2 horas eran horribles porque las personas empezaban a hablar conmigo como empresaria, como mujer. Y no me gustaba. Quería jugar el tiempo todo. O sea, tenía un gran problema en mi cabeza. Y el tema de la fama. ¿Qué tiene ventajas y desventajas? Es verdad. ¿Cuáles han sido las ventajas y las desventajas para ti? Tener fama, tener dinero, tener suceso, éxito, tener el cariño del público es una cosa que yo creo que todo artista quiere tener. Es que todo el mundo quiere llegar a eso, llegar cerca del público. Y yo no sé convivir sin esto. A mí me hace tan bien, sabe, me hace llorar, reír, me hace bien estar, convivir con todo esto. Y abre mucho las puertas para que tú tengas muchas cosas. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. El otro lado es que tú no tienes más libertad. Se acabó la libertad. No puede ir al cine. No puede hacer muchas cosas. A la playa. Puede hacer otras, puede sentir otras cosas, pero no puede hacer otras cosas. O sea, tú no puedes tener todo. Como alguien que esté aquí que puede decir, pero mira, es tan bueno hacer esto, esto. Pero nunca ha sentido las cosas que yo sentí o puede convivir o vivir las cosas que yo ya he vivido. Pero tampoco yo puedo estar en el otro lado, sabe. No puedo tener las dos cosas. Es un precio muy alto, pero es fabuloso porque a mí me gusta. Yo elegí esto y desde los 15 años tengo trabajado con mi imagen, mi cuerpo, mi nombre. Y no sé hacer otra cosa que no sea esto. Lógico. Y mientras tú tengas esta opción y la elijas, va a ser así. Tiene que ser así. No tiene privacidad. Y a propósito de privacidad, ¿cómo te enamoraste de Ayrton Senna? Yo estaba trabajando mucho. Tenía que, ya tenía separado a mi de Pelé hace unos dos años y medio, más o menos. Y no tenía novio. Estaba trabajando mucho y tampoco quería tener. Creía que si yo tuviera un novio, iba a tomar el tiempo. No sé. ¿Tú tenías 24 años? Tenía 25 para 26 años. Y él me ha buscado por todos los lados. Hasta encontrar a alguien que ha dado el teléfono, me ha llamado. Estaba en el estudio, grabando el programa. Y cuando le he hablado, es una cosa increíble. Porque una semana antes, yo estaba mirando una foto de él por la revista. Y estaba en una foto de él con la novia de él. Y tenía fotos también de él con los animales y todo. Y yo miré y dije así. Este hombre me gustaría conocer. Es corajoso. No va a querer mi fama. Le gustan los animales. Me parece que es una persona que iba a le gustar las cosas que a mí me gustan. Pero tiene novia. Y cerré la revista y todo el mundo ha visto y escuchado esto. Y después de una semana, cuando le empezó a llamar, todo el mundo ha dicho, mira, tú has dicho que quería conocer a él, ¿sabes? Entonces, cuando nos conocemos, tenía cosas para hacer. Tenía todavía show en vivo para hacer. Y él ha mandado su avión particular para que me buscara y tal, para que tuviera más tiempo de hablar con él. Cuando llegué, empezamos a hablar. Y hablamos, hablamos por unos 15 días. Empezamos a salir, tomar agua de coco, salir en la playa. No tenía mucho tiempo para conocerlo, pero empezamos así. Después me acuerdo que eso fue en noviembre, más o menos. En diciembre ya estaba así, ya estábamos dando algunos besitos y tal, pero nada en serio. En enero se quedó un poquito más serio. Porque él es muy rápido. Quería las cosas así. ¿Cómo era? ¿Era rápido y qué más? ¿Cómo era Ayrton Senna? Era una persona encantadora. Una persona encantadora. Era un niño. Era un niño. Jugaba el tiempo todo. Y era lindo. Lindo. Era una persona linda. ¿Cuánto tiempo duró esta relación, Shusha? Casi dos años. ¿Cuánto tiempo duraste tú con él? Casi dos años. Ah, casi dos años. Casi dos años. Shusha, cambiando de tiempo. Bueno, dos años, normal. Porque después empezamos a vernos mismos separados. Ah, ¿como amigos? No. Ah. Pero nadie sabía. Ni tampoco yo. Porque cuando encontraba a él, decía, no, no, somos más novios, tal. Pero estábamos juntos también, a veces. Y, pero después cuando tuvo una novia, y que estaba serio, yo, yo, ha creído que era serio, porque dejó de llamar, me dejamos de hablar. Entonces, nos quedamos un año, más o menos, sin nos ver. Y fue el punto que estaba, mi más serio, con esta chica. Y luego, después, se pasó el accidente. ¿Tú lo quisiste mucho? Yo lo quiero mucho. Quiero mucho. Y puedo decir que no sabía cuánto lo quería. Él, que, me imagino de haber sentido mucho su muerte, como toda amiga, en fin, como todo Brasil. Mucho más que Brasil. Lo sentimos mucho aquí en Chile. Era, era una persona increíble. Es una lástima que las personas no conocieron a él, como yo conocí, y tal vez pocas personas conocieran. Y puedo decirte que, los sentimientos cambian dentro de nosotros. Pero, nunca voy a dejar de quererlo. Porque él, es, era una, eso, era una persona especial. Y quizás un día voy a encontrarlo, encontrarlo de nuevo. Por supuesto. Yo ya quiero cambiar de tema. En una oportunidad se quiso, quisieron dañar la imagen tuya, poniendo unos mensajes satánicos, en unas canciones tuyas las ponían al revés. ¿Por qué crees tú que alguien quiso hacer eso? Tal vez falta de qué hacer, ¿no? No, no sé. ¿Y tú eres una mujer feliz? Yo soy una mujer contenta. Y tengo la felicidad muchas veces en mi vida. Pero no, no, no creo que podemos decir que somos felices a punto, no sé. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. No existe esto. Cuando yo digo que soy una persona feliz, las personas cobran mucho que yo esté, esté, esté sonriendo, esté feliz todo el tiempo. Y no existe esto. ¿Y qué le falta a tu vida para estar más veces feliz? Ah, yo creo que faltan unas cosas. Tengo muchas cosas para vivir, para aprender. Y quiero formar una familia. Quiero tener un hijo. Quiero saber cómo va a ser. Si va a tener mi cara, si no va a tener mi cara, si va a tener mi genio. Cómo va a ser. Quiero mucho. Tu genio. ¿Cómo es tu genio? Ah. Yo soy una persona muy, ¿cómo he dicho antes? ¿Regalona? Regalona y soy una persona también que me gusta mucho. Soy muy cariñosa también. Las personas que me conocen hablan hasta que yo soy un exagero, cariñosa, ¿sabe? Quiero mucho besar, abrazar, quiero sentir, quiero mirar en los ojos. Pero también soy muy, ¿cómo se habla? Testadura, ¿cómo se dice? Testadura. 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 Soy una persona así que cuando quiero una cosa, quiero mucho. Y puedo hasta equivocarme, pero nunca voy a decir que me equivoqué. Ah. ¿Y te ha costado mucho encontrar el hombre de tu vida? No lo sé, porque yo creo que todavía no encontré, pero estoy intentando. ¿Y ese hombre de tu vida, ese hombre ideal, a que uno, que tú tratas de buscar y todas las mujeres, ¿cómo tiene que ser en tu caso? ¿Así rubio, con los ojos azules como tú? No. ¿Del punto de vista físico? No, Raúl, ¿sabe qué? Porque al principio yo quería mucho el... Físicamente no, no, nunca hablé así como me gusta sí o así, pero siempre decía que a mí me quería, a mí me gustan las personas que no fumen, no beben esto, que hacen gimnasia y tal, que les gustan los animales. Empezaba a poner muchas cosas. Ahora no. Ahora ya quiero solamente que me quieran bastante y después tal vez voy a cambiar un poquito a él y voy a cambiar también para él algunas cosas, pero no puedo exigir tanto así de alguien. ¿Y encontraste una persona? Hoy tengo un novio, pero no sé si es la persona, porque todavía estoy conociendo a él. Ah, ¿no estás muy enamorada? Estoy conociendo a él. Ah, de poco. No que no estoy enamorada, a mí me gusta él, pero si lo amo, no lo sé, lo quiero. ¿Y piensas en el matrimonio con esa persona, marido? Bueno, cuando estoy con él, claro. Sí, claro. Miro a él y le digo, ah, hasta podría ser la persona que voy a casarme y tal, tener los hijos, pero después, no sé, tengo todas mis dudas. Voy a dejar el tiempo decir esto, las ganas de crecer más y puedo tal vez contestarte cuando tenga más posibilidad de conocer a él mejor y decirte sí, 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 va a ser este hombre. Sí, 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 o no, no, no. O no, no, no. Lógico. ¿Y tú quieres tener un hijo el próximo año o durante el...? Antes de hace 35 años, me gustaría. Antes de 35 años. ¿Qué planificaba, Yusha? ¿Ah? Tan testaruda. Ya se le metió en la cabeza. Sí, me gustaría también que fuera junio o julio más o menos quedar en barrio. Junio, Yusha, ¿en junio o julio tenerlo o quedar esperándolo en junio o julio? No, junio o julio quedar embarazada para que pueda nacer en marzo. Porque entonces puedo trabajar hasta diciembre. Bueno, pero esto va... ¿Este hijo tuyo va a afectar tu carrera? ¿Ya está planificado? No, no va a afectar si tengo en julio. Si lo tiene... Si lo tiene en junio o julio... Sí, sí. ¿En diciembre? Y queda embarazada en junio o julio. En diciembre voy a tener... Va a estar con cinco meses. Cinco. Más cinco, ¿no? Entonces, yo normalmente en Brasil yo trabajo hasta diciembre porque enero siempre tenemos vacaciones. Febrero también porque en Brasil nadie trabaja el carnaval. Y en marzo voy a tener el hijo. Entonces, yo pensé así, bueno, voy a repetir algunos programas hasta junio o julio y vuelvo después de las vacaciones. Julio ya vengo así con los tres meses, cuatro meses y me quedo con el nene, dando, ¿sabes? Como aumentando esas cosas todas. Y bueno, empiezo a trabajar después en junio. Después de junio o julio ya vuelvo a trabajar con el nene y todo cierto. Bueno, me he preguntado... ¿Con usted? ¿Todo planificado? ¿Así? Claro, porque hace tanto tiempo que tengo esas cosas en la cabeza ya tengo el plano. Pero si va a salir así... ¿Tiene el plan? Lo sé. Me falta el nodo. Tiene el plan. Bueno, eso es bonito. Ojalá que te vaya bien con el plano. Yo también quiero que esté así. ¿Este cambio de imagen tuyo, Shusha, es un reflejo de un cambio en tu vida? No, yo creo que el cambio de edad. De edad. De edad. Yo creo que funciona esto como la necesidad. Cuando tenía... Cuando era más joven usaba los trajes y la imagen de aquel tiempo, de aquella época, con aquella edad. Ahora no creo que iba a salir bien estar con aquellas cositas, tal, con 33 años, ¿sabes? Bueno, no lo sé. Yo creo que no es un cambio de imagen total. Y ya que cambié de edad, tengo que seguir esto todo. O sea, ha sido un cambio lento, paulatino. Sí, yo creo que... ¿Lo hemos notado más este último tiempo? No. Yo creo que fue así, creciendo normalmente, ¿sabes? Yo creo que con la edad van llegando los cambios y todo más. No iba a sentirme bien si tuviera con la misma imagen de los 20 años intentando... Una mujer de 33 años, qué tonta, querer usar las mismas cosas, ¿sabes? Yo creo que la imagen está siguiendo los 33 años. Xuxa, ¿cuáles son los planes tuyos para los próximos meses? Bueno, hoy voy a volver para Brasil. Llegando allá, ya tengo el trabajo que voy para estudio para hacer el programa de Navidad en Brasil, de Navidad y Año Nuevo. Y tengo algunos shows en vivo. Sábado y domingo voy a estar en norte y nordeste de Brasil. Y el otro también en sur de Brasil, Fortaleza, Sur. Y voy a trabajar hasta el día 28, más o menos. ¿Venero? De diciembre voy a trabajar. Después paramos un poquito para las fiestas. ¿Después tienes vacaciones? ¿Enero y febrero me dijiste? Dos semanas solamente de vacaciones. Porque allá en Nueva York o en Los Ángeles, donde voy a estar, voy a hacer algunos videoclipes para este disco. Y después tengo más una semanita de vacaciones. ¿Va a hacer frío en Nueva York? Sí. O algunos días solamente. Después vuelvo a trabajar normalmente. Y ya con los planes más cerquita, porque, ¿no? Claro, los planes hay que... Los planes son los planes. Yusha, a mí me gustaría pedirte que termináramos esta tan rica conversación. Si tú... Ya está terminando. ¿Ya está terminando? Ya nos estamos yendo. Quisiera pedirte que nos cantaras una canción. ¿Qué canción nos puedes cantar? Antes, Raúl, hay un señal que todos ustedes ya saben, que es... Te amo, en sordemodo, que quiere decir te acepto como tú eres, por esto te amo. Y quiero decir a todos ustedes que siempre que vengo acá en Chile me aceptan como yo soy. Incluso yo estaba mirando todos los periódicos y todo más. Quiero agradecer a todos ustedes, todas las familias, todos los adolescentes, todos mis seguidores. Y que me pasen. Y que tenga una feliz Navidad. Muchas gracias. Y me debo. Muchas gracias. Estoy muy felices. ¿Y qué nos puedes cantar? Hay una canción que se llama Esto de Quererte, que estamos trabajando. Por tanto, ¿podemos cantar esto? Sí, cómo no. Muchas gracias por venir. Ya viene la anti-entrevista al hombre del momento. Ricardo Lago está acosado por las preguntas de Coco Legrán, Fernando Alarcón y Cristian García Guidobro. Gracias. Gracias. Es una obsesión Es más que pasión lo que el pecho siente. Es casi dolor, duele tu dulcemente. Será que enamoraste de ese dolor, me salgo con ansias No sé, un juego me sigue a la piel y yo me siento derretí, me pongo a llorar sin saber por qué, me pongo a reír sin saber por qué, te pienso y no puedo dormir, por Dios, invítame a salir. OOO.... ¿Será que enamorár estás sin dolor? Me paso con ansias sin ti... no sé, un juego me sigue a la piel y yo me siento derretí, me pongo a llorar sin saber por qué, me pongo a llorar sin saber por qué, me pongo a reír sin saber por qué, me siente... Con un simple llamado a la unidad de servicio a clientes de Bansandera FP, ¡viva la diferencia en servicios previsionales!